Amigo, lo que pasó es Osvaldo López, otra de las tres claves del equipo de Copa en esta primera victoria ante el Samé. Osvaldo, ¿cuál fue la clave hoy? Primeramente, de la gracia de Dios por darnos la oportunidad de sacar este partido de esta noche. La clave de nosotros fue salir a jugar con el corazón a la cancha y en la defensa que no entregamos completamente, aunque se fue un tiempo extra, pero nosotros salimos a salir a ganar el partido y mira la respuesta ahí como nosotros la dimos. Un inicio muy lento específicamente para ti. Te vimos muy enfocado en la defensa contra David Binaglia ante Gerardo Suero. ¿Qué pensaste en ese momento? No, pues yo, si no te olvides de la ofensiva, tengo que aportar la defensa porque es un equipo y tenemos que jugar en equipo. Y si yo no puedo ayudar en una cosa, tengo que ayudar en la otra. Pero con Dios delante, nosotros, yo principalmente, voy a seguir mejorando la cosa y a seguir para adelante. ¿Qué significa ganar el partido? ¿Dominó el torneo en equipo de esa vez? Bueno, significa mucho porque para nosotros siempre nos menoprecian. Eso es muy importante. Me gusta que nos menoprecien porque eso nos da una autoestima mejor para salir a defenderlo o no de nosotros y demostrarle a la gente que no son como ellos están pensando. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos conscientes de que teníamos que meter un canato. Gracias a Dios me llegó la oportunidad a mí de seguir aumentando la ventaja. Pero nosotros sí teníamos enfocado de tener el secanato o de dos, de tres, como sea, como sea más posible. ¿El enfoque para el domingo contra Plaza? Bueno, nosotros estamos mentalmente preparados ahora. Ya el partido de hoy pasó para otra meta. A partir de mañana en adelante tenemos otra meta que es Plaza Valerio. Y entrenar duro para ellos. Gracias a ti. Gracias. Gracias.